El señor Puente. Bueno, es obvio que hoy realizamos este debate al calor de las recientes declaraciones del alcalde sobre agresiones sexuales que han revolucionado el debate mediático y han abochornado a la mayoría de nuestra ciudad. Porque a pesar de haber hecho un esfuerzo personal comenzando el Pleno con una disculpa como le han indicado en su partido o se ha deseado desde editoriales, por ejemplo también de la prensa local que se publicaban hoy, hoy tenemos que valorar qué han supuesto estas declaraciones para la ciudad de Valladolid. Por eso, como digo, la cuestión es ver cómo nos afecta la ciudad y cómo afecta a este ayuntamiento este tipo de declaraciones. La verdad es que afectan en primer lugar porque el alcalde ostenta la representación del ayuntamiento y por tanto habla en representación del mismo. Por ello, este Pleno debe reprobar sus declaraciones, dejar claro que no representan no ya la opinión de la ciudadanía vallisoletana, sino tampoco la de las personas elegidas para representarla. No creo que representen ni siquiera las de su propio grupo político, porque a pesar de las diferencias que tenemos, que son muchas, hay rayas que no se pueden traspasar y esperamos que el Grupo Popular no dé respaldo a estas declaraciones. La verdad es que cinco segundos antes de empezar el debate de la moción recibíamos dos enmiendas de sustitución tanto a las mociones del grupo Partido Socialista y nuestro propio grupo diciendo que el Pleno de la Corporación Municipal acuerda admitir las disculpas del alcalde. El Pleno no va a acordar esto. El Pleno, con la mayoría absoluta del Partido Popular, va a admitir y va a imponer esta cuestión, pero no se van a admitir estas disculpas, porque hace un año además aprobamos a propuesta de nuestro grupo municipal crear la figura de acompañamiento a víctimas de violencia de género y a día de hoy, si se aprobó el noviembre de 2013, la Concejalía no ha tenido momento para poner en marcha esta figura tan necesaria y que acordamos aquí que lo era. Y como remate, hace dos meses no se ha destinado ni un solo euro de las subvenciones previstas a entidades que trabajan con víctimas de violencia de género. El problema, por tanto, no es que el alcalde le pierda la boca, el problema es que a este alcalde le pierde la cabeza, que frivoliza sobre las agresiones sexuales porque considera que no son un problema político de primer orden y ello se refleja en la ausencia de políticas municipales al respecto. Dijo el alcalde, además, al ver el revuelo formado, que se le había malinterpretado con esa manera tan suya de disculparse, entre comillas, que consiste en decir que el problema es del resto, del resto que no lo hemos entendido bien. Lo decía al principio, en noviembre de 2013, este pleno aprobó crear una figura de acompañamiento a las víctimas de violencia de género y casi un año más tarde todavía no se sabe de nada. Una función, además, que hasta ahora viene cumpliendo diversas entidades sociales, pero no la propia Administración. Pues bien, esas entidades van a tener mucho más difícil realizar esta labor de voluntariado, dado que contarán con menos recursos para ello, y es que este mismo verano, el pasado 4 de julio, el equipo de gobierno ha decidido dejar de cierta la convocatoria de ayudas a entidades sociales que trabajan para la prevención de la violencia de género y con víctimas de la misma. Así, sin más. Teníamos una cantidad, una pequeña cantidad, que vamos a ver, quien esté escuchando este pleno pensará que es muchísimo, 7.650 euros, fíjense qué cantidad tan grande. Esa cantidad se ha decidido no dar ni un euro a colectivos que llevan muchos años trabajando en este ámbito. Estamos hablando de Adabasim, de Mujeres Randilla o también de las hermanas Josefinas. Gracias. 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 Gracias.